Y atención, llega, no os paséis, no se pierdan esta prueba, va a jugar a pesar de todo Manuel, sí, y Vanessa. Y atención, para la primera prueba de no os paséis, vamos a hablar de un tema que nos preocupa y de unas personas que hacen una labor extraordinaria, porque vamos a hablar de medios aéreos anti incendios. Pero antes, ayer formulábamos la siguiente pregunta express. Si el sol es fuerte y ardiente y se deja sentir mucho, decimos que hace un sol, la solución era la opción A, que corresponde a de justicia, un sol de justicia. Si siempre ha querido concursar en saber y ganar, ahora puede hacerlo desde casa y llevarse 3.500 euros. Solo debe responder una pregunta que hemos formulado hoy en el programa, es esta. Si ha estado atento y sabe la respuesta, llame ahora mismo al 905-455-599 o envíe un SMS con la palabra saber. Y la respuesta A o B, solamente la letra al 23-113. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. Concurse con nosotros, el ganador se llevará 3.500 euros. Participen, jueguen, suerte. Y efectivamente, hablamos ahora, atención, de héroes. Héroes, podríamos decir, que vuelan, pero sin capa. Son quienes se dedican a extinguir incendios desde el aire. ¿Qué sería de nuestros bosques sin ellos, Jordi? Y no solo los nuestros. Si es necesario, los medios aéreos antiincendios españoles ayudan a combatir el fuego en países de nuestro entorno. Efectivamente, hablemos de estos medios aéreos centrándonos en los gestionados por el Ministerio de Transición Ecológica. Díganos, atención, ¿cuántos son los medios aéreos gestionados por el Ministerio de Transición Ecológica? Esta es la pregunta. Y como siempre, Pilar está aquí ya preparada con las pistas. Hola, Pilar, bienvenida y cuando quieras, adelante. Saludos a todos y muy atentos, Manuel y Vanessa. Atentos a este dato. El Ministerio de Transición Ecológica gestiona 24 aviones anfibios. 24. Son bastante menos de la mitad del total de los medios aéreos que gestiona este departamento. Y ahora sean osados y calculen. Gracias, Pilar. Ahí está ese dato y, por lo tanto, piensen, piensen. Sabemos 24 aviones anfibios. Adelante, a escribir una cifra sin pasarse. ¿Cuántos son los medios aéreos gestionados por el Ministerio de Transición Ecológica? Y los resultados aquí están. 56 o 57. Bueno, además de los aviones anfibios, los medios aéreos antincendios incluyen aviones de carga en tierra, helicópteros de transporte de brigadas, helicópteros bombarderos de agua y aviones de coordinación y observación. Vamos, que los medios aéreos gestionados por el Ministerio de Transición Ecológica son 69. En total, 69. Han puesto dos cifras casi exactas. De nuevo, telepatía. Lo normal en ellos. Y Vanessa se acercó más a la cifra correcta. Manuel se quedó atrás. Por lo tanto, los dos puntos, Vanessa, para el equipo rojo. Marcador, atención, 13-14. 13-14. Así está el marcador. Seguimos jugando a No os paséis, cambio de concursantes y ahora van a participar otra gran pareja, Agustí y María. Tres puntitos, tres puntitos en juego ahora y atención. María, Agustí, seguro que ustedes conocen las pinturas, esas singulares pinturas de Giuseppe Archimboldo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Si les decimos Archimboldo, ¿están pensando...? Retratos hechos con vegetales. Pues sí, pues sí, naturalmente. Además, son muy conocidos esos retratos formados por minuciosas pinturas de vegetales que forman bustos humanos. Fíjense en este retrato titulado La primavera. De lejos, por ilusión óptica, percibimos un retrato de cerca en cambio observamos flores y frutos. ¡Qué bonito! ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Admirable, Elisenda. Y llega la pregunta, atención, ¿cuántas especies de plantas y flores empleó Archimboldo para darle este jovial aspecto al señor Primavera? Ah, atentos, atentos a la pista de Pilar. Adelante. Agustín y María, tengan en cuenta este dato. La pista es la siguiente. A Giuseppe Archimboldo pintó La primavera en el año 1563. El número de especies vegetales que aparecen en el lienzo son una pizca, más de una veinteava parte de esa cifra. Y ahora, a calcular. Gracias. Atención a ese dato. La primavera se pintó, la pintó en 1563. Y el dato que ha facilitado Pilar para calcular. Adelante, a escribir la respuesta. ¿Cuántas especies de plantas y flores empleó Archimboldo para el aspecto del señor Primavera? Y los resultados son... La primavera es uno de los cuadros más célebres del pintor milanés Archimboldo y se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Y parece ser que María ha contado las 80 especies. Exactamente, María. Bravo, enhorabuena. 80. La respuesta exacta. María, María, tiene que explicarnos de dónde ha... No, no, no lo sabía, pero haciendo el cálculo pensé que sería lógico que fuera un número redondo. Cuando lo decidió hacer el pintor. Claro, pero podría haber marcado 70. Ya, bueno. Y así ha marcado la respuesta exacta. ¿Qué ha pasado, Agustí? Pues que he hecho el cálculo mal, ¿está claro? Cosas que pasan. Qué lástima. Bueno, sí, cuando hemos visto ese 80 ya nos hemos quedado, ¿verdad? Ya era. Impresionados, impresionados. Tres puntitos, María, enhorabuena. En Nos Paseis ha dado la respuesta exacta. Bravo, bravo. 13, 17 en el marcador. Seguimos con Nos Paseis, que hay cuatro puntitos ahora. A ver qué ocurre, porque ahora van a participar Ramón y Mario. Ahí están los marcadores y Ramón tiene posibilidades de empatar si consigue llevarse los cuatro puntos. Imagínese, consigue los cuatro puntos, empate. Y si los consigue Mario, pues felices, felices, porque se adelantan en el marcador mucho más el equipo azul. ¿Y saben ustedes qué ocurrió a principio de año en Los Ángeles? Se batió un récord, un récord que nos cuenta ahora Elisenda. Se cocinó la pizza más grande del mundo, Jordi. Era de tomate, pepperoni y queso. Y como no cabía en ningún horno, se inventaron un sistema móvil de cocción que se desplazaba sobre la pizza para cocinarla. Imaginen, no cabía en ningún horno. Bueno, pues vamos a preguntarles, ¿cuántos metros? Sí, sí, vamos a hablar de metros cuadrados. Atención, tenía la pizza más grande del mundo. Necesitan una ayuda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Más bien. Más bien. Pilar, por favor, adelante con la pizza, no con la pista. Pues vamos allá. Fíjense, para hacer la pizza más grande del mundo, se necesitaron nada más y nada menos que 5.800 kilos de masa. 5.800 kilos de masa. El número de metros que ocupó toda esa masa extendida es más de una quinta parte de esa cifra, de los 5.800 kilos de masa. Y ahora, señores, a calcular. A calcular les toca. Gracias. Y ahí está ese dato. 5.800 kilos de masa. Piensen en la pista. Esa quinta parte. A ver, a ver, a escribir, a escribir. Adelante. En los ordenadores personales, por favor. Esa cifra son metros cuadrados. No se pasen. Y, atención, resultados. 1.225, 1.303. Tras certificar el récord, las 68.000 porciones de esa pizza gigantesca se donaron a bancos de alimentos de la ciudad de Los Ángeles. Y el total es 1.300 metros cuadrados. Ramón. Qué lástima. 1.300 metros cuadrados. Qué pena. Qué pena porque ha estado a punto de dar también la respuesta exacta. 1.300. Esos tres, esos tres metros que sobran ahí. Qué pena, qué pena. Qué cifra que ha dado Ramón. Realmente merece el aplauso. Pero qué lástima que sobran tres. Por lo tanto, por ahí se pasa. El inicio era buenísimo, buenísimo, Ramón, el cálculo. 1.225 metros. Por lo tanto, los cuatro puntos, porque no se pasó el juego, es no os paséis. Mario, enhorabuena al equipo azul. Consigue cuatro puntos. Y así está el marcador. 13-21. No. No.